Dime qué piensas Ya no te importa nada, no te das cuenta El mundo de cristal en el que tú estás viviendo Tan inocente, tan frágil corazón Tan propenso a quebrarse Yo quiero verte, quiero verte sonreír Yo quiero verte, quiero hacerte muy feliz Que no puedes ver que mi corazón Cada momento inventa nuevos versos Para atrapar toda tu atención Y cautivar nuevamente tus deseos Na, 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 dime qué pasa A dónde se nos fue la ilusión del primer beso Dime un secreto que me haga respirar el amor que llevas dentro Aunque lo niegues, seguimos escribiendo aventuras en este cielo Y nunca olvides que en este corazón tú dibujas mil colores Yo quiero verte, quiero verte sonreír Yo quiero verte, quiero hacerte muy feliz Que no puedes ver que mi corazón cada momento inventa nuevos versos Para atrapar toda tu atención y cautiva nuevamente tus deseos Quiero cautivar tu amor y perseguir tu corazón y regalarte muchos sueños Quiero liberar tu ser y darte un nuevo amanecer para empezar de nuevo Yo quiero verte cantando, yo quiero verte soñando Yo quiero verte Ay, que no puedes ver que mi corazón Ay, que no puedes ver Ay, que no puedes ver